La primera carrera, premio 29 de junio de 2003. Trata de hacer la delantera al 5, Food Settle. A tirar tres cuartos cuerpos sobre el número 1, lindo amigo. A medio cuerpo por fuera está ubicado el número 7, como querés. A dos cuerpos y medio corre el competidor número 4, Martillo Veloz. A medio cuerpo por dentro el número 3, El Melodioso. A tres cuerpos por fuera el 6, Eagle Beach. A dos cuerpos y medio por dentro el 2, Joy. 24-21 los primeros 400. El 5, Food Settle adelante. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, lindo amigo. A dos cuerpos y medio avanzando el 4, Martillo Veloz. A un cuerpo y cuarto mejor el número 7, como querés. A un cuerpo y medio el 3, El Melodioso. A dos cuerpos y tres cuartos del número 6, Eagle Beach. A varios cuerpos el 2, Joy. Los competidores van a enfrentar los últimos 700 metros. El 5, Food Settle adelante. A un cuerpo y cuarto lo sigue el 1, lindo amigo. A dos cuerpos y cuarto el número 7, como querés. A tres cuartos de cuerpo mejorando El Melodioso. Por dentro lo hace el número 4, Martillo Veloz. Los competidores pasan los primeros 800 en 49,5. Hacen su ingreso a la recta final. 520 para el disco. El 5, Food Settle adelante. Dos cuerpos y medio, lo sigue abierto el 1, lindo amigo. A un cuerpo y medio el número 3, El Melodioso. Por dentro corre Martillo Veloz. Entre ambos se desempeña el 7, como querés. Más abierto Eagle Beach. A varios cuerpos siempre el 2, Joy. En los últimos 300 metros. El 5, Food Settle. Intenta la disparada, estira cuatro cuerpos y medio sobre el 1, lindo amigo. Más abierto avanzando el número 6, Eagle Beach. Por dentro lo hace el Melodioso junto con él. Como querés, entre ambos avanzando Joy. Adentro corre Martillo Veloz en los últimos 100 metros. El 5, Food Settle. Dos cuerpos y medio, lo sigue abierto Eagle Beach. Adentro Joy en los últimos 50 metros. El 5, Food Settle se impone en la primera. Y cruzaron el disco. El 5, Food Settle. 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 Gracias. Gracias. Gracias.